Déjenme meterme en esto, que tiene que ver con la reacción de los mercados en base a los últimos anuncios, y sobre todo al de Pichetto sumándose a la fórmula del oficialismo, ¿no? Acompañándolo a Mauricio Macri. No me acuerdo quién era hoy que dijo, si pierde Cristina se derrumba el riesgo país, metiendo miedo, obviamente, ¿no? La campaña del miedo viene... No me acuerdo, un oficialista. Igualmente hubo reacciones, Bebo, del mercado. ¿Querés verlo en este disparador y lo charlamos? ¿Qué pasó con el mercado? Pero por supuesto. Dale, a ver. Creo que los mercados reaccionaron muy positivamente ante la ampliación de nuestra coalición. ¿Y por qué bajó el dólar por Pichetto? Sí, por la jugada que hace el gobierno, por la lectura política. Vos venías del 29 de abril, que fue clave. El Banco Central puede intervenir. Y ahora el gobierno mostró que está leyendo la política, que entiende que necesita ampliar la coalición, que tiene que incorporar al PJ. Y eso es lo que el mercado ve hacia adelante, una mejor gobernabilidad. Me genera el entusiasmo de saber que se empieza a entender que las cosas solo no se arreglan. Y ahora la veo un poco de acuerdo con las expectativas que teníamos desde ayer. Ayer toda esta noticia terminó dándose en un momento en el que el mercado cambiario estaba cerrado. Entonces solamente veíamos la expectativa que se veía en el mercado de capitales, en las acciones y los bonos, que en general tienen un tipo de cambio implícito. Y ahí se veía que ya hoy iba a abrir con una baja muy importante. Ahora lo que se le añade es un escenario más favorable porque se despeja buena parte de la incertidumbre que tenían los mercados. Claramente hay una valoración positiva que se refleja en un mayor precio de los activos argentinos, mayor demanda de bonos que llevó a que baje el riesgo país. El mercado le asigna un 100% de probabilidad al triunfo del gobierno, es decir, a la continuidad, a la continuidad del programa con el fondo, al cumplimiento de los compromisos de deuda. En el mercado dicen que el riesgo país debería buscar la zona de los 500 puntos básicos. La caída en el rendimiento significa una mejora en el precio de los bonos. El mercado le dijo, te quedaste sin reformas. Vos arrancaste muy bien, el cepo, los holdouts, y ahora, ¿qué hay? No había mucho más. El mercado lo ama a Pichetto. Está enamorado, le gusta que es una persona con roce político, que le agrega a la fórmula presidencial, por ahí, lo que se le planteó desde un principio. Está claro, te lo están planteando ellos. Al margen... Pero, espera, espera, digo, casi... Decir que los mercados están enamorados de un peronita es casi raro. No, pero ¿sabés qué pasa? Ya pasó con Menem. Ya pasó con Menem, ¿eh? ¿Estuvo hablando? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Claro, ya pasó con Menem. Se enamoró de Menem también. Además de enamorarse de Menem, Pichetto hace más o menos 15 días, 20, estuvo en Wall Street. Y allí dijo todo lo que ellos querían hoy. Todavía no sabía que iba a ser candidato. No, no sabía nada. Te digo, hace 15, 20 días, más o menos. Más o menos, sí. Y provocó mucho impacto en Macri eso. Claro, porque le llegó... Esa actitud de él provocó mucho impacto. Estaba armando la candidatura. Dale, ya creo que tiene un brazo. Pero lo único que sé es que ellos vieron... ¿Sabes todo esto que significa que haya bajado el riesgo del país de 980? Ahora está en 8,50. ¿Después del anuncio pasó de 9,80 a 8,50? No, en dos días. Tres días pasó esto. El dólar el 25 de abril estaba a 45,90. Hoy está a 44,62. El 25 de abril. Fíjate todo lo que pasó. Pero pará, ¿esto es bueno o es malo? Porque después dicen que se está atrasando. No, no podés hablar después de una devaluación del 100%. Parecía de la Unión Industrial Argentina. No, no, yo te digo lo que... Cada vez que llegás a la Unión Industrial Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se van a devaluar? Es lo único que piden. No vengas. Bueno, dale. Hoy bajó a 44,60. Bueno, bueno. Es buena señal decís vos. Vos sabés que... Hoy tenemos un superávit comercial. Queremos ganar competitividad. A ver si devaluamos. ¿Esta es buena señal también? Esta. Esta es impresionante. Porque vencían ahora 833 millones de dólares que teníamos que pagar. Sacás un bono para compensar esto y no sacar las reservas. Vos decís, escúchame, este bono va a vencer el 17 de enero de 2020. ¿Quién se juega que en el 2020 lo cobro si no sé qué gobierno va a haber? Bueno, renovaron todo y había 900 millones que le ponían, 7% anual, es alta la tasa, pero aparecieron 900 millones y lo pagaron. Es decir, hubo gente que piensa, en el 17 de enero de 2020 esto lo pagamos, no importa quién gane. ¿Y qué garantías tiene? Esto es lo más importante. No, pero ¿qué dice del otro lado el bono? ¿Qué ponen de garantía? ¿En qué justicia se discute si no lo pagan? Todo lo que vos hagas, todo se discute en Nueva York. A esta altura tenemos que pagar, YPF, lo del AFJP, todos los chistes que se mandaron en el gobierno anterior lo estamos pagando ahora en la CIA. A ver, primera cosa, porque siempre cuando las cuestiones se disparan para mal, la culpa es de afuera. Cuando las cosas son buenas, la culpa es nuestra, digamos. Es gracias a nosotros. Ahora, ¿es pichetto o es el gesto de apertura del gobierno? ¿Sabés cuál es la clave? ¿Es pichetto o es el gesto de apertura? Es la garantía de gobernabilidad. Exacto, la palabra de gobernabilidad. De la gobernabilidad, pichetto, nada más. Esa es la clave. Esa es la palabra. Es el final de la etapa del antiperonismo que impuso Durán Barba, que fue muy duro. También, también, sí. Por otro lado, es triste un país que el riesgo de que gane uno hace que huelen los mercados y la seguridad. O sea, que hay una inestabilidad en la democracia. Esto es muy... Hasta que no haya una situación en la cual gane quien gane, el mercado siga estable, no somos un... No, es tener razón, porque eso que vos decís, esa estabilidad se logró en Chile, en Paraguay, en Lidia, en Bolivia, en Uruguay. ¿Por qué? Porque los dos partidos dicen... No, muchachos, estas reglas de juego las tenemos que mantener nosotros. Déjenme que le pregunte algo a Daniel, que es el oficialismo de acá en esta mesa. Con lo cual hacete cargo de algunas de las cosas. Pero digo, vos fijate, en esta mesa, y vos también, incluso como invitado acá, muchas veces escuchaste, charlando y debatiendo, que la cuestión no era económica, sino que era política. Que el problema no era económico, sino que era político. Y de hecho, ¿cuántas medidas económicas se tomaron desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Central y no se pudo lograr esto que se logró con un gesto político? Que es decir, apertura, un peronista en la fórmula. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Es muy cabezadura, Macri? No, no, no. Es firme en sus convicciones, que es otra cosa. Firme en sus convicciones. Una manina elegante, mirá. No, 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 no. De decir cabezadura. La verdad, porque me parece que... Es brillante, es genial, muy bien. Él ha tomado, no, a mí creo que ha tomado medidas que incluso, a ver, las medidas que se tomaron después de la crisis del año pasado, fueron medidas que eran muy duras, que realmente los gobiernos no están acostumbrados a tomarlas en un año preelectoral. Y Mauricio, justamente, la firme en las comisiones de Mauricio dijo, no, hay que hacerlas y las hizo. Otro gobierno hubiera dicho, no, tapemos algún agujero, qué sé yo, y sigamos como estamos porque tenemos que ganar la elección. Me parece que esto que leyeron los mercados tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con las medidas que venimos tomando y también tiene que ver con, seguramente, con una súper encuestadora que tiene, por el perdón de Raúl, que está leyendo que vamos a ganar la elección. Esta es la realidad y eso son los, la renovación de la levada que contaba. Bueno, ese encuestador nos inventó, quédate tranquilo, si algo te deja dormir, no te dormís. Eso es lo que creen los mercados y creo que es así, en definitiva lo que está mostrando es que la forma más tripicheta, de alguna manera, atrae a un votante que quizás antes no lo traíamos, que es el votante peronista, vuelvo a la cultura peronista, votante peronista que no se sentía representado por el kirchnerismo y hoy se va a ser representado por el kirchnerismo. ¿Alcanza? ¿Alcanza o se va a esperar más? De estos gestos políticos. Bueno, habrá que ver, digamos, habrá que ver como la cierre de listas, todavía faltan una semana, puede haber alguna cosa más. Ahora nos vamos a meter en la roca.